Junto a nosotros, Paz Suárez, ¿quiere decir algo? Sí, mira, tiene que ver con Sichel. Ah, va. Actitud Sichel. ¡Uuuh! La actitud de Sichel... ¿Cuál es la actitud Sichel? Es la típica actitud de la gente que le gusta ocupar cargos de gobierno y no ser candidato. Los partidos políticos de izquierda a derecha están llenos de ese tipo de personajes. Cuando son gobierno, andan buscando qué cargo le van a dar, qué ministerio, una subsecretaría, porque eso ingresa a platita. O sea, se supone que los gobiernos los dejan ser ministros para potenciar sus rostros. Y cuando viene la campaña, lo que hacen sus rostros es precisamente lo que hace Sichel. Esconder la mano. Y eso le pasa a todos los partidos políticos. Entonces los partidos políticos tienen que estar siempre llevando a los mismos. Yo, en mi caso cercano, tuve al Pancho Vidal. Pancho Vidal nunca quiso ser candidato en una elección popular. Nunca. Y hoy día lo tenemos en TVN porque la negociada era con Luquita. O sea, no, no, no. La actitud Sichel es una actitud de todos los partidos porque les gusta ganar plata en los gobiernos y no les gusta poner su nombre para ir a competir en elecciones populares. Es más fácil poner el currículum que poner el nombre en la papeleta porque no les gusta el territorio, no les gusta la calle. Van a representar barrios donde no viven, donde no tienen ninguna pertenencia. Y al final les gusta la platita en la cuenta corriente y nada más. Y eso está lleno de Sichel. Sí, yo voy a hacer algo distinto. Yo voy a defender a Sichel. Mire. Primero, yo creo que sí es un candidato de centro derecha. Cree en la libertad. Ha luchado por la... Fue ministro del presidente Sebastián Piñera. Y eso para mí ya me dice que cae dentro de la amplia familia de la centro derecha. Entonces, y segundo, no es que nunca haya querido tomar desafíos electorales. Él era presidente del Banco Estado antes de ir a las primarias. Renunció al Banco Estado. Es pagado. Renunció al Banco Estado con un gran sueldo por ir a ser candidato. Entonces, eso de que quieran apernarse en cargo, yo al menos en él no lo veo. Y por último, esto de no querer ir a primarias en Santiago me parece de toda lógica para un candidato que pretende ser serio. ¿Por qué? ¿Cómo eso? A ver. ¿Por qué? ¿Usted le gusta en las primarias? Momento. En Santiago, Santiago es más que una comuna, es más que una elección de alcaldes. Tiene un contenido y una proyección política. Por lo tanto, si él quiere ser el representante de un sector político, no puede prestarse a dividir ese sector o tratar de pelear por un pedazo de ese sector. No, pero hacer una primaria es lo mejor del sector y buscar mejor. Y por eso, no, es que a ver, momento. Los partidos de Chile Vamos y Republicanos han llegado a un acuerdo. Y si van a llegar a un acuerdo, la idea es que no hagan primarias. Y yo creo que eso es bueno porque implica que hay una unidad de cometidos. Y yo creo que querer ser candidato representando la totalidad de un sector político me parece bien. Pero, profesor, ¿no le vuelve un poquito a cocina y este turismo electoral del que se habla? Que hay ciertos candidatos que no conocen las comunas, pero ni de cerca. Y van a instalarse para buscar un trampolín y la movida. Y la gente está aburrida de esa oferta. Entonces, ¿no le parece lógico también que los partidos dijeran, es que tenemos buenos candidatos, hagamos una primaria con los ciudadanos. No, 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 momento. Aquí, oye, se han reído, o sea, se rieron mucho tiempo de la cocina, lo perverso que era la cocina. Y cuando llegaron al gobierno se dieron cuenta que la cocina, como dicen, es fundamental en un sistema político serio. Porque la cocina es conversar y llegar a acuerdos. Y eso se llama democracia y se llama política. Entonces, si llegan a acuerdos en Santiago, me parece muy bien, habla bien de la política y habla bien, ¿no es cierto?, que los sectores se reflejen en un solo candidato. Pero el R.N. quiere meter a otro candidato. Claro, si no hay acuerdos, debe ser primaria. Tendrá que llegarse a acuerdos, pero no necesariamente tiene que ser la primaria. Porque la gente elija. A ver, Gonzalo. Yo quiero decir dos cosas, principalmente al señor Proenz. Preus, perdón. Señor Preus, lo que usted hace, lo que usted hace de, digamos, tratar de desacreditar a un abogado por la calidad de los clientes que usted hace, es lo más bajo que puede hacer una persona en contra de otra. Lo segundo, este señor es de la democracia cristiana. Yo quiero recordar, a mí me daría vergüenza, después de lo que voy a recordar, ser del partido en el que está este señor. La señora Yanna Proboste, a la señora Yanna Proboste, cuando fue ministra de Educación, demócrata cristiana, se le perdieron 600 millones de dólares, recuerden ustedes, en el caso de las conciliaciones bancarias por la subvención escolar preferencial. El abogado que la defendió, señor, fue Luis Vates. Y usted me dirá, usted le dirá lo mismo, por ejemplo, al señor Luis Vates, que defendió a una persona que se le perdieron 600 millones de dólares y que fue destituida de su cargo por una acusación constitucional y estuvo cinco años inhabilitada como Yanna Proboste de la democracia cristiana. Eso es punto uno. Yo respondo por Nicolás Preus, no por Yanna Proboste, pregúntele a ella, digamos. Y punto dos, para dejar al descubierto el doble estándar de este señor demócrata cristiano, punto número dos, el señor Sichel, a mi modo de ver, no es una persona de derecha. Claramente no lo es. Y la prueba más clara de eso... ¿Por qué dice usted que no es de derecha? No lo es porque, Gonzalo, nosotros tenemos que analizar, cuando vemos a una persona, tenemos que analizar dónde está su corazón político, cómo están sus ideas. Fue ministro del presidente Sebastián Piguera, ¿cómo no va a ser de centro derecha? Y entonces, el punto es el siguiente, el punto es el siguiente, es preferible que los vecinos de Santiago elijan a alguien que vive, que sufre, todo lo que está pasando en Santiago. Eso es el punto número uno. Y si nosotros vamos después a analizar las ideas de la persona, evidentemente que vamos a llegar a la conclusión de que el corazón del señor Sichel está más hacia el centro que en la centro derecha. Por una cantidad de... Si nosotros nos vamos punto por punto, vamos a llegar a esa conclusión. Entonces, yo quiero brindarle, desde esta humilde tribuna, el apoyo a Aldo Duque, que es vecino de Santiago, y estoy convencido que el desastre que hay en Santiago Centro, por el desastre en materia de basura, vayan ustedes a ver el desastre en materia de graffiti, vayan a darse una vuelta a Tirso de Molina, vayan a darse una vuelta al Paseo Ahumada. Es un desastre la gestión en este momento de ir a Cihazler, y yo creo que el perfil correcto es el del señor Duque. Gonzalo, yo solo quiero decir algo importante respecto de lo de Aldo Duque. Efectivamente, cualquier persona tiene derecho a defensa, pero uno como abogado tiene todo el derecho a elegir a los clientes. En mi caso particular, y voy a contar un caso muy particular, a mí llegaron a solicitarme con una maleta de plata en efectivo cuando tenía oficina en el centro de Santiago unos narcotraficantes para que los defendieran. Necesitaron un abogado que no tuviera, que jamás hubiese estado involucrado en defensas de ley 20.000. Y yo dije que no. Por lo tanto... ¿Cuánto era el maletín? Era un maletín bastante importante para la época. Quisiera medio chico. Y el problema y el punto es el siguiente. Uno como abogado, y esto lo digo, personalmente, cada cual tiene su propia ética y sus propios límites. Y para mí es un límite el defender a un narcotraficante o a una persona acusada de abuso sexual de menores o de cualquier abuso sexual. Yo no tomo ese tipo, jamás tomaría ese tipo de cosas y de hecho no me dedico al tema... Pero una cosa es defender a un narco y otra persona es defender a una persona que se le inculpa de eso. Pero bajo la misma lógica de presunción de inocencia, uno sabe como abogado sobre todo... Porque si llega el satanás del tren de Aragua, obvio que no. Pero efectivamente uno siempre tiene la posibilidad de decir que no. Porque siempre hay otro abogado y en caso que la persona acusada no obtenga un abogado, el Estado tiene un sistema de defensoría penal pública en donde le van a poner un abogado para su defensa. Por lo tanto, uno siempre tiene la posibilidad de decir que no. Y a mí me parece que la pregunta que le hacía Nicolás a mi estimado Aldo es una pregunta súper válida. Porque efectivamente puede existir un conflicto de interés sobre todo porque sabemos que en ciertos sectores de Santiago existen bandas de narcotráfico y existen bandas de delincuentes que realmente afectan la vía diaria de los habitantes y de los vecinos de Santiago. Si tienes la convicción de que son inocentes perdón, si tú como abogado tú llegas a la convicción después de que conversas con tu eventual cliente antes que te contrate y tú llegas a la convicción de que no te está mintiendo y llegas a la convicción de que es inocente ¿por qué tú estás previamente asumiendo que el señor Duque habría cometido algún acto o algún acto antiético al seleccionar a ese cliente? No, no, no. Yo solo planteé Yo solo planteé ¿Puedo hacer algo muy corto? ¿Puedo hacer algo muy corto? Mira, ¿cuántos elementos de juicio tiene que encontrar ¿Usted es abogado? No, no se ha abogado se ha ministro al público tiene que encontrar y presentar la fiscalía para elevar cuatro cargos tráfico ilícito de estupefacientes tenencia ilegal de municiones tenencia ilegal de armas de fuego y receptación de vehículos son cuatro cargos directamente asociados a figuras del narcotráfico entonces yo me pregunto efectivamente esta gente podrá ser digamos no culpable eso es verdad tú tienes razón en eso y el señor Duque puede elegir a quien defiende pero yo le hago una pregunta a la gente que está en su casa porque nosotros somos tontos hasta las 12 del día ¿Usted cree que una persona a la cual la fiscalía le levanta cuatro tipos de cargos diferentes como estos tipos de cargos no está vinculada de alguna manera? ¿No tenemos la mejor fiscalía del mundo? ¿Le parece? No tenemos la mejor fiscalía del mundo Pancho Rego ¿Usted quiere decir algo? Sí, cortito mira yo no sé si sea relevante saber si Sebastián Sicheli es un candidato de derecha centro derecha centro izquierda porque al menos en esta pasada lo que estamos buscando es la consolidación de las oposiciones a un gobierno de izquierda y en esa pasada entran desde demócratas o sea gente que de verdad viene del mundo del centro que de verdad entiende lo que significa defender esa idea y no lo que hoy día conocemos como estos partidos que son que son básicamente instrumental al marxismo y el comunismo y eso estamos muy claros lo que yo costaría impresentable sería inscribir en Chile como Chile vamos 40 primarias y hacernos los locos con Santiago Centro porque yo no tengo como explicarle a los vecinos que yo elegí elegí buen punto no hacer primarias hiciste pacto para hacer primarias en 40 comunes y dejaste la más importante o emblemática afuera y entonces yo yo lo que veo yo tengo la dualidad bueno primero que efectivamente soy abogado y entiendo la labor que ejerce el colega Duque que es su pega y el profe ¿cómo respondería a lo que hizo Pancho Rebo? déjame cerrar el punto entonces yo entiendo por ese lado lo que tiene que hacer el colega Duque respecto de esta materia ahora yo aparte de ser abogado y entender su rol soy vecino de Santiago Centro y a mí lo que me molesta como vecino de Santiago Centro que aparte soy militante de partidos políticos soy de derecha o de los comunistas ya ya está bien estamos claros pero lo que me molesta es tener candidatos que no sientan la convicción de pelear Santiago Centro por una cuestión de querer Santiago Centro porque lo que yo veo Ronaldo Duque que no es un compadre militante de mi partido que no es de Rehen que no es de la UDI pero que es de derecha aquí es que veo un vecino yo veo a alguien que representa alguien que quiere Santiago y quiere salvar Santiago que entiende lo que yo vivo que él sabe lo que yo vivo como vecino de Santiago Centro que me la he comido a los últimos 20 años que yo sé lo que es oler mierda cuando salís de tu departamento lo sé que sé lo que te parezca un cuerpo descuartizado a tres cuadras de donde vive tu hija lo sé y él también lo sabe como vecino entonces cuando yo veo estas declaraciones de Sebastián en particular que dice no he tomado la decisión de ir a Santiago Centro bueno es que yo quiero un candidato que me represente y que quiera jugársela por mi realidad como vecino de Santiago Centro es que ese es el problema son dos cosas que yo le pido al candidato le pido vinculación con la comuna con los barrios entender cuál es la realidad que nosotros vivimos que tiene un vínculo y que si no lo tiene porque yo no tengo problema con compadre que tenga conocimiento en la materia o sea que me llegue un compadre que haya sido alcalde y que haya enfrentado la delincuencia que me llegue un compadre que sea alcalde que haya sido alcalde de cualquier lado pero que entienda lo que significa ser transparente en los contratos de licitación de basura que llegue un compadre que sea alcalde que entienda lo que significa bajar las plantas de funcionarios se entiende ¿cierto? o un candidato que tenga la vinculación porque entienda la necesidad de un vecino o un candidato que tenga la experiencia suficiente para decir este loco me la va a arreglar lo que veo hasta el momento es que no me llega el pancho utilizo una palabra que me hace sentido que es la palabra jugársela cuando yo planteo aquí no tengo nada personal contra Silcer para mí si él es un hombre de centro derecha no es nada no es nada personal si esto tiene que ver con la crítica a los partidos políticos y a los rostros que los distintos gobiernos ponen como ministros como subsecretarios finalmente van van de candidato alcalde si son candidatos únicos pero disponible para ir a una primaria nunca están no están disponibles para jugársela porque una primaria es salir a conquistar al voto porque además las primarias son voluntarias no tienen voto obligatorio por lo tanto pueden correr un riesgo de sacar 600 votos si no hacen la pega entonces no se arriesgan a eso muchachos a ver a propósito ya me lo está diciendo a propósito de trampolín muchachos se está se está cuajando la tesis creo que me escuchen bien el plan y cámbiame la música por favor esto es muy serio el plan cubillos fíjense que ella anuncia por twitter por whatsapp desde españa jugaba maestra y dice yo voy por las condes pum se cae el dominó entero sale volando se va a instalar en las condes y y el profe me mira con una cara me dice feito no hable más por favor me dice el profe el profe ya quiere irse en algún momento y empiezan a decir que cubillos podría instalarse como candidata presidencial de todo el sector ojo y hay una interna que después la voy a contar de los 90 ya y póngame por favor el video del día póngame el video del día ahí está miren cati barriga escuchan los pajaritos escuchan su sonido generalmente uno nunca se tiene a escucharlos uno vive con demasiado sonido ruido ya ya